Vamos con otro plano de la información, mucha atención que la Auditoría General de la Nación ha hecho un llamado a los gobernantes a la transparencia y la legalidad. Tras la declaratoria de urgencia manifiesta para enfrentar la crisis del COVID-19 en diferentes municipios y departamentos del país, la Auditora General de la República, Alma Carmen Sarazo, prendió las alarmas e hizo un llamado a la transparencia y legalidad. Hago un llamado a las Contralorías Territoriales para que de manera activa se realice la vigilancia de todos los recursos que las administraciones locales están utilizando para hacerle frente a la crisis generada por el COVID-19. Por su parte, la funcionaria destacó el trabajo y esfuerzo del Gobierno Nacional y los gobiernos locales por las medidas contra el COVID-19. Reconocer todos los esfuerzos de los mandatarios regionales para afrontar esta situación y garantizar la atención y el bienestar de sus comunidades. La Auditora también invitó a los alcaldes y gobernadores a realizar y cumplir los principios de transparencia y legalidad en toda la contratación directa necesaria para la contención del coronavirus.